¿Qué listo punto es? Muy buenos días, Estefanía. Hola. Mira, tenemos aquí un pequeño ahorrador que está preocupado por el futuro de su pensión, porque claro, tal y como están las arcas de la Seguridad Social, que tiene un déficit de 28.000 millones de euros, el futuro de las pensiones está bastante en el aire, ¿no? Entonces, tendríamos que invertir en algún producto de estos para poder completar el día de mañana y tener una pensión digna. En un inmueble, en un fondo de inversión de un banco, en la bolsa o, por ejemplo, en un plan Pías, que ahora está muy de moda, ¿no? Este es nuestro pequeño inversor que está preocupado por su jubilación, por su pensión del día de mañana. Tiene aquí 1.000 euros. ¿Dónde es mejor invertir para que el día de mañana nos dé frutos? Bueno, pues lo más importante que hay que tener en cuenta es que todo depende del riesgo que queramos correr. Es decir, rentabilidad y riesgos siempre van de la mano y eso nos tiene que quedar muy claro para evitar sustos. Entonces, suponiendo que este pequeño ahorrador es muy conservador, como somos la mayoría de los españoles, por otro lado, porque los datos lo dicen así, que no queremos correr riesgos. Claro, no queremos perder dinero tampoco. Justo, entre estas opciones, teniendo en cuenta que son las que a día de hoy quizás sean las más atractivas, porque hay otras más seguras, pero sí que son menos atractivas. Quizá ahora mismo nos tendríamos que llevar todo. ¿Todos? ¿Los 1.000 euros? Todos, y somos muy conservadores aquí. ¿Al plan Pías? Al plan Pías. ¿Por qué? Porque es verdad que... ¿En qué consiste un plan Pías? Un plan Pías es básicamente, diciéndolo así muy rápido, sería un seguro de ahorro-vida, que lo que tiene de bueno es que tiene unas ventajas fiscales que, por ejemplo, los planes de pensiones, que es lo más conocido, en lo que antes todos metíamos el dinero para la jubilación, están empezando a perder. Lo bueno también que tiene el plan Pías es que tiene mucha más liquidez que un plan de pensiones habitual, porque yo lo puedo rescatar siempre que quiera, cosa que con el plan de pensiones no pasa, y que además hay muchas opciones. Es decir, si yo soy más o menos conservador o más o menos arriesgado, dentro del catálogo de Pías que yo puedo encontrar en el mercado, tengo diferentes opciones. Entonces, es verdad que para alguien muy conservador, como somos la mayoría de los españoles, sería la mejor opción. Si luego queremos arriesgar, es verdad que ya toca empezar a jugar con el resto de cosas que hay aquí. ¿Qué sería mejor? ¿Un fondo de inversión? ¿Comprarse un piso y que el día de mañana nos dé un alquiler que nos complemente nuestra pensión? Pues en cuanto a relación calidad-precio, podríamos decirnos lo que más rentabilidad nos da y quizás algo más seguro también, estaría el tema del sector inmobiliario. ¿Qué ocurre? Que aquí hace falta una inversión muy elevada. Claro, tenemos que dar una entrada, por lo menos. Justo, o bien que nos metamos en una hipoteca, que es verdad que ya están muy baratas, pero ya hay que meterse en esa operación. Además, hay una serie de gastos añadidos y demás. Luego, las dos cosas que tenemos aquí. Planes de pensiones, ¿qué pasa? Que están perdiendo bastante atractivo. Es una opción, pero están perdiendo mucho atractivo fiscal, por lo tanto... Claro, ya no tienen beneficios fiscales. Justo, tienen muy poquitos ya, la mayoría de ellos tienen muy pocos, por tanto, han perdido de atractivo. Y aquí, el tema de la bolsa o de los fondos de inversión, esto ya es otro tema importante que tratar. ¿Por qué? Porque aquí ya sí que tenemos un abanico inmenso en el que podemos ir desde un producto súper conservador y prácticamente garantizado, o al menos que nos garantiza la inversión, hasta uno súper arriesgado. Por lo tanto, aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que elegir muy bien, en función de cómo seamos nosotros, si queremos destinar una parte pequeñita o si podemos permitirnos el destinar algo más aquí con la expectativa de ganar más. Claro, y asesorarnos bien, tener un asesor, porque claro, no conocemos... Hay que tratar siempre con asesores de confianza, hay que tener en cuenta que además son productos que aunque tienen una fiscalía también atractiva, también tienen gastos añadidos. Entonces aquí sí que hay que rodearse de profesionales que nos ayuden a invertir. Pues si te parece, para acabar, Estefanía, mira, yo vamos a poner un ejemplo, un inversor tipo medio, un riesgo medio, pues ponemos, te parece bien, por ejemplo, 500 euros en un plan Pías. ¿Por ejemplo? La bolsa, igual, que es muy... Uno solo deja aquí. Uno solo. Y el resto quizá lo podríamos dejar en inmobiliario, si es una persona que tiene capacidad, lo podríamos dejar aquí. Si no nos vamos a pasar mucho con este, que es peligroso. Pues genial, pues otros 500 euros aquí en el inmobiliario para el día de mañana que nos dé un alquiler y poder completar nuestra pensión de forma digna. Pues Ana, este es el resultado de nuestro futuro, nuestra futura pensión, ¿no? De nuestra futura pensión. Oye, estarás conmigo que alguna vez lo has pensado. Hombre, más... No, no, yo ya estoy, claro, yo pensando en la jubilación. Más de una vez, claro. Esto es lo que nos han enseñado de, en fin, de siempre. Este es el problema que tenemos. Esto es lo que tenemos con una caja que prácticamente está vacía y con, en fin, recomendaciones y advertencias del Fondo Monetario Internacional que nos dicen que tenemos que buscar algún tipo de fórmula porque efectivamente, Garea, el dinero no llega, claro. El dinero no llega.